Hola, bienvenidos a un nuevo video En este vamos a ver el solo del tema de Papo Mejor Que Vos Está ubicado en el minuto 105 Está tocado por el maestro Ray Robinson Yo ya hice la introducción de este tema Lo dejo ahí en las descripciones por si lo quieren ver Vamos a usar una armónica de Mi Vamos a escuchar los fraseos Lo separé en seis Vamos a escuchar el fraseo y lo vamos a hacer de forma lenta Arrancamos Vamos hasta ahí, el primero Siempre tengan en cuenta Cuando ven la letra U Es el bending En el 2 cuando ven UE Es un bending con la nota normal de paso UEU Bending Nota aspirada normal, bending Lo mismo en el 3 y el 4 Cuando ven 3 y 4 juntos es sucio Así que bueno, arrancamos el primer fraseo Vamos en el segundo Ahí está ahí Hasta ahí Tercero Vamos con el cuarto Hasta ahí Vamos con el quinto Está ahí Sexto Bueno, ahí vimos todas las partes de este suelo Que está muy bueno Temazo de papo Lo que conviene es sacarlo de manera lenta al principio Y después ir agregando la velocidad y unirlo Yo lo puse en seis partes porque no es muy fácil de tocarlo después Todo junto Hay que sacarlo lento Y después tratar de tocarlo a la velocidad que va Con la rítmica que tiene Que no es nada fácil Así que primero vamos lento Y después lo vamos dando la velocidad de a poco Si te gustó el video espero que se suscriban al canal Nos estamos viendo en la próxima Les mando un saludo para todos